Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os traigo algo realmente increíble, pero antes dejadme empezar el vídeo con algo realmente increíble Hoy vamos a iniciar, bueno, seguimos con el sorteo que termina el día 9 Sorteo de una gráfica RTX 3080 y además podéis ganar una de las 10 copias de Cyberpunk 2077 Todo lo que tenéis que hacer es iros al link de la descripción, podéis entrar, podéis participar, cuantas más veces participéis mejor Y este sorteo es exclusivo para vosotros, Instant Gaming, podéis ganar una gráfica de las mejores del mercado Y además podéis ganar una de las copias del Cyberpunk, pero hoy, aparte de esto, que recomiendo que le deis al botón de like Y hoy estaré subiendo el vídeo bastante, bastante, bastante tarde diría yo Hoy os traigo algo realmente especial, mucho se habla de Dragon Ball Super y de la saga de Moro Muchos habláis sobre ello, pero ninguno, como nosotros, ha decidido venirse al Xenoverse 2 a probar la versión final de Moro en Dragon Ball Xenoverse 2 Y claro que sí, que lo tenemos aquí y lo vamos a probar con ustedes Tenemos, lo voy a enseñar un poquito, vamos a hacer un poquito una especie de review Y este vídeo se estará subiendo tarde, pero si queréis que regresen los mods a Dragon Ball Xenoverse 2 Que menos que darle al botón de like y activar la campanita, que yo creo que estos vídeos así especiales merecen muchísimo la pena Yo de hecho, de hecho voy a lanzar una fotografía, lo voy a hacer con el zoom Porque quiero rememorar a este Moro Y tenemos Moro Final Form con llama maligna, psicobomba mortal, hiperabsorción, carga máxima, rugido gigantesco, lluvia de asalto y movimiento psíquico Y luego tenemos este Moro, que tiene un poquito de diferencia, parece un Moro con la piel, con el pelaje de color blanco Parece un poquito el ultra instinto, tenemos aquí llama maligna, psicobomba mortal, bomba sónica, carga máxima, rugido gigantesco y lluvia de asalto ¿Qué os parece si antes de probar a este Moro me enfrento contra él con Goku Ultra Instinto? Que yo creo que es lo que deberíamos de hacer, vaya ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2 creo que esto merece muchísimo la pena Y se puede liar, se puede liar bastante, se puede liar bastante en Dragon Ball Xenoverse 2 Estoy muy contento de estar con ustedes, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento de volver a subir los mods Mirad a Goku Super Saiyan, hace mucho que no subía mods, ¿eh? Hacía mucho que no subía mods Madre mía la vida que tiene este hombre, ¿no? Va a ser imposible ganarlo Va a ser imposible ganarlo, ¿eh? Va a ser imposible ganarlo Como no nos pongamos las pilas Vale Complicado, ¿eh? Complicado ganar a este Moro Vamos a darle el límite superado Perfecto Madre mía Lo que revienta este hombre, ¿no? Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo por este Moro Es súper... Es súper chungo ganarle O sea... Es súper complicado No sé si voy a poder, ¿eh? No sé si voy a poder Vale Pega fuerte el tío Pega fuerte el tío Madre mía este Moro Madre mía este Moro Qué fuerte que es, ¿no? Uf Me lo ha parado, ¿eh? A ver Por tiempo, creo Mierda Me lo ha parado Qué guarro Qué guarro me ha ganado Me ha gustado mucho este Moro Porque tiene un poder Realmente frenético Realmente increíble No me esperaba No me esperaba Sinceramente Que Moro Fuese a ser Tan difícil Voy a probar con Voy a probar con Broly Ya que tengo aquí varios personajes Voy a probar con Broly Es que claro Si este es así ¿Este cómo será? O sea El problema es que Si uno es de... Si el base Que es el normal Es así ¿Cómo será el otro? Que se supone Representa Que debe de ser Más difícil Yo estoy alucinando, ¿eh? O sea Estoy alucinando Porque realmente Me parece increíble Claro Es Moro Ultra Instinto No No vas a poder con... No se puede con este No se va a poder jugar con este Muy fuerte este tío Si le doy Da gracias No le he dado Vamos a intentar Ay Pues podría ser un reto Intentar completar Intentar ganar a este Broly, ¿eh? A este Broly A este Moro Con Broly me ha ido mejor Que con Goku Con Broly me ha ido mejor Que con Goku Le tendría que dar No le doy, tío Madre mía El Moro este Me ha dado Me ha dado Me iba mejor con Broly Pero le ha liado Me da Me da Me da Es que me destroza Me destroza Me destroza No se le puede ganar a este hombre ¿Otra vez? Me ha dejado ridiculizado Me ha dejado ridiculizado Este Moro Lo habéis visto Lo habéis sentido En vuestras carnes Chicos Si queréis Más vídeos de estos Dadle al botón de like Presionadlo Activad la campanita Porque se viene Se viene un vídeo Realmente increíble Y yo creo que los Saiyans unidos Jamás seremos vencidos Recordad el sorteo Lo tenéis todo en la descripción Gracias por estar aquí Por apoyarme Y nos vemos ahora mismo en Twitch Con Assassin's Creed Valhalla En Playstation 5 Os espero Hasta la próxima Chao Chau